Eso es lo único. Pero acepta lo digo, es verdad. Que si, eso es lo único. Que lo vas a hacer y ya está. Porque yo te lo digo, porque yo te pago. Eso es lo único. Que es muy triste. Porque te lo hice a ti mismo y no te acuerdas. Que... mal. Entonces... Ah, no. Lo que no te da en selectividad es poner colores. Yo hago colores. Yo hago colores. Pero también... No, 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 no. Entonces en la primera página no te dejes en rojo. No, no te dejes. Tú... O sea que tú me estás diciendo, pero es el juego que tiene ecuaciones. Te puse estas ecuaciones como dos solas. Bueno, pero yo qué sé. Tiene ecuaciones. Esa no es. Voy a hacer la tabla de fotos. Siempre cero y cero. ¿Pero sabes que la representación no funciona? No, esta es programas de línea. Cosa de... Hostia. ¿Qué hay que han dicho hoy? ¿Que podías hacer o no dejarlo en matemática? Sí, que puede. Yo puedo hacerse a latín. ¿Te imaginas? Y yo, y yo. Pero la gente, ¿para qué va, ellos? ¿A esas cosas, ellos? ¿De que alguien sale usted a presentar latín o...? No, pero el que no se le dan bien las matemáticas semis del latín. No, no, tienes que dar matemática obligada. Venga. Yo estoy obligada a presentar matemática. Si es que vale cero y vale cuatro. Que si yo... ¿En celestialidad no? Que si... Que yo... Que yo cuatro obligatorias. Ya está. Matemática, francés, lengua, historia. Ya está. No. Matemática puede hacer... Que no... Que el matemática... Que el pedido matemática puede hacer... Obviedad con el primer en la cabeza. ¿Yo no? Que si, mamá, que está muy guapo. Obviedad con el primer en la cabeza. ¿Y el paquete de la arte? ¿Qué? Obviedad con el primer en la cabeza. Claro, no puedo. Está para enseñarlo. Me dice, tío, tío. Salgo allí, ah, tío, tío. Eso es poquito el paquete, ¿no? O sea, te pregunto. ¿Y a qué traje lo metí? No, 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 no. Si te vas a poner un dos. Ah, bueno. Por 220 euros, ¿no? ¿Qué es eso? No, por otro, no. Por Dios. No, por otro. Venga. Y cuando equivale cero. Seis. 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 ¿Vale? Y ahora ve que hacemos con esto. Y ahora ve que hacemos con esto. ¿Vale? Y ahora ve que hacemos con esto. ¿Vale? ¿Vale? Esta es que no sé yo si hay café o no es? Y menor o igual que cero, mayor o igual que cero y mayor o igual que cero es? Todo esto. Y mayor que cero y menor que cico, bueno, es todo esto. ¿Vale? que es el tuyo y yo que pesadilla esto 0,4 4,3 no, ya está ahí pero se lo ha cortado ¿eh? se lo ha cortado y ahora 0,0 sustituyo el 0,0 0 es mayor o igual que 4 entonces la parte que vale es la de arriba no la de abajo es distinto, el tipo mayor el de ahí es el más normalito porque tiene las áreas un poquito más divertidas 0,6 6,0 ¿has faltado en Madrid, no? yo no ¿ah no? no el último es que pierdo y ahora ¿es 0 menor o igual que 6? sí pero la parte que te vale es la de abajo entonces te queda este A pero tienes que tener cuidado porque esto entra a ver entra ¿qué parte entra? entonces me voy a poner un B esto entra esto entra esto entra y de aquí para arriba de aquí para abajo ¿cómo sería esto? ¿ok? algunos puntos me salen muy fácil por ejemplo este es el A yo me pone el A 4D que es 0 este me sale muy fácil que es el B 6,0 este me sale muy fácil y me llama C que es el 0,4 este que espera 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 que no no estoy yo no puedo seguir para aquí pero lo veo además me estoy yo muy caldo ¿has visto un otro poco? no no pero es aquí es aquí es aquí ¿están todos los dos? bueno también es fácil voy a tardar más o voy a tardar menos pero fácil yo voy a tardar más voy a tardar menos pero hacerlo lo voy a hacer esta sí ahora esta sería la sub por la negra que la negra es igual a 5 se pone aquí a sub por negra por ejemplo si se liara mística y tormenta pues sería sub por negra no estamos pliquitos no sería igual a 5 y la 5 a la 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 igual a fin. Y te van a ver, en el apartado de éste era la función de optimización está, ¿no? Calcure los mértices de dicho retorno y los valores máximos mínimos de la función. Pues claro, entonces le voy a poner uno de texto, uno de qué, en el cuarto, a leer algo.